La coherencia es un valor en política. Consciente de ello, el presidente Moreno no ha podido ser esta mañana más coherente al apoyar abiertamente la propuesta del líder nacional de su partido, Alberto Núñez Fijó, de que gobierne la lista más votada para dar estabilidad a los municipios únicamente. Este matiz es importante. Solo se ha referido a las elecciones locales de mayo, ante la que, según reconoce, no hay tiempo para reformar la ley electoral, pero sí a un acuerdo, un gran acuerdo, entre los grandes partidos para que gobierne quien gane, como quieren, a su juicio, los ciudadanos. Y decimos y reiteramos que el presidente Moreno es coherente porque en su discurso solo ha hablado, insistimos, de elecciones locales. Porque sería incoherente e incluso oportunista y ventajista si se refiriera a cualquier ámbito electoral. Porque recordemos que en 2015 el PP no permitió que gobernase Susana Díaz, pese a obtener una mayoría holgada, y que solo el apoyo a última hora de ciudadanos evitó la repetición electoral en nuestra comunidad. Y recordamos igualmente que en 2018 Moreno fue presidente, pese a que la lista más votada fue la del Partido Socialista. Otra cosa bien distinta es que el PP andaluz quiera unas reglas de juego diferentes para las elecciones autonómicas y las elecciones municipales. Y sobre todo que los andaluces entiendan que se pueden jugar algunos partidos de fútbol con una pelota y otros con un balón medicinal, según convenga a los equipos. Es nuestra reflexión de portada en un día en el que recibimos la visita de un magistrado, un juez con una experiencia de más de 20 años de carrera, muchos de ellos dedicados a perseguir la corrupción, que desde hace año y tres meses dirige la Oficina Andaluz Antifraude y de Lucha contra la Corrupción. Con Ricardo Puyol, naturalmente con todos ustedes y por Andalucía, les hablamos esta noche siempre con el más rico e inteligente castellano del mundo, el acento andaluz.